Deja que te cuente un poco Quiero vivir más Unos nacen con todo Y otros casi sin nada Pero todos llevamos Un ticket que dice Un ticket que dice Caballero Caballero Y que le salga a abrir Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vay No te llevas nada Caballero Caballero Y que le salga a abrir Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vay No te llevas nada Hay amigos pa' siempre Otros vienen y van Pero todos vivimos Caballero Y que le salga a abrir Que nada está escrito No mires atrás Caballero Goza que la vida Caballero No lo piense más Y dime lo que puedas Caballero No te llevas nada Caballero 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 Y que le salga a abrir Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vay No te llevas nada Caballero 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 Y que le salga a abrir No te llevas nada Caballero Y que le salga a abrir Caballero Y que le salga a abrir Y que le salga a abrir Caballero Caballero Y que le salga a abrir Y que le salga a abrir Caballero No te llevas nada Caballero ¡Gracias por ver el video!